¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy le vamos a dar al evento. A ver, por ahí me han dejado montonazo de... de ideas para grabar. Ok, aquí dice que está otra banda, no le crean, güey. Son mentiras, robo más el perigo. Este, me han dado muchas ideas de videos para grabar. Y, 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 y últimamente no voy a tener mucho tiempo, así que yo espero subir uno o dos videos al día. Perdónenme un buen, pero está... ahorita es el momento en el que YouTube revise el canal, ¿saben? Para, para ver si, si le aprueban la monetización o no. Es un momento muy importante de la vida y yo estoy ocupado con cosas de la universidad. Así que voy a tener que... ¡Ay, güey! Porque tengo 40 mensajes. Voy a tener que limitarme un poco de, 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 de grabar y así. Pero le voy a seguir echando ganas. Tal vez hasta sigo subiendo los tres videos al, al día que siempre subo. Aunque lo más seguro es que solamente suba dos. Y si muy ocupado estoy, solo voy a subir uno. Pero le voy a echar ganas, le voy a echar ganas porque disfruto demasiado esta cosa. Aquí fue super F, güey, cuando no me tocó la mona esta. Ahorita, eh... no he, no, no, no he jugado el, el, el evento. Quería jugarlo hace rato, güey, pero dije, no, 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 no. Bueno, hay que jugarlo por primera vez cuando esté grabando. Es que nada más puedo grabar en la noche. Y... pero puedo jugar a cualquier hora del día, ¿saben? Entonces dije, lo voy a jugar, güey, lo voy a ir jugando. Pero no porque vi que, que, que dije, no, mejor cuando esté, este, 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 este grabando. Por cierto, si, si vieron la, la historia del niñito, güey, que, que en un día tuvo un millón de suscriptores. Ese sí es youtuber de calidad, güey. Esos, esos sí son youtubers. Ojalá llegue a mucho ese crack. Oigan, conseguí una unidad. Conseguimos una unidad, banda, sí. ¿Cómo les quedó el ojo, perros? La mismísima, Eryford Liberty, güey. A ver, ah, pues me acaban de dar otra, ¿verdad? A ver, ¿esto qué es? Especial de Berserker. Oh, Berserker. Oh, 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 mamadísimo. Mira. De puro creer en Cristo Rey, güey. Acepté a Cristo Rey en mi corazón. Viva Cristo. Ya, pues, ya. Ah, ni siquiera le di a conseguir, güey, que tonto. A ver, conseguir. Conseguir. En términos de conseguir, lo hemos conseguido, chavales. Y también tengo esta del martillo, güey. Creo que no es tan mala esta, eh. No, no sé, pero... Ustedes me dicen. Aunque si la regalan, no creo que sea muy buena tampoco. Pero bueno, nosotros vamos al evento, güey. Vamos al evento. Hoy toca evento. Ya me estuvieron dando consejos de qué hacer en el evento, güey. Tipo que vaya, compre las medallas diarias. Y... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Medallas diarias y las manivelas, ¿ok? Creo que estos 41 mensajes van a ser de mi poderosísima build, eh. Que se la están rifando, güey. ¿Cómo confío en ellos? ¿Cómo confío en ellos? Los quiero mucho. Aunque, ¿saben qué? Eh, me da miedo. Me da miedo que la gente no quiera seguir quedándose aquí, güey. Porque... Porque no hay alguien que le administre chido, ¿saben? Y yo no tengo mucho tiempo. Entonces, porfa. Alguien que se haya unido. Y que le sepa al juego. Déjenme un comentario aquí abajito. De que lo pueden administrar, ¿saben? Y yo le digo aquí al... Al... Al gremio que... Que te hagan caso. O que le hagan caso. O que él va a mandar, güey, así. Este... Ojito. Estamos en el puesto 736, güey. Somos top, somos top. Eso. Si alguien le sabe al juego, güey. Porfa. Déjenme... Y si quieren... Pues, este... Llevar las riendas del build. Me mandan mensaje. Bueno, me dejan comentario. Y vemos cómo le hacemos. Porque... O hay medallitas moradas, güey. Este... Y vemos cómo le hacemos. Porque yo quiero que esté bien dirigido. Pero yo no sé. Entonces, pues... Si me ayudan. Yo... Les doy las gracias. Nos ayudamos. Y todos felices, ¿sale? Vamos a ver el gremio. Digo, vamos a ver el evento. Vamos a ver el evento, güey. Que no lo he visto. No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Tengo emoción, tengo emoción. He estado viendo una serie, güey. Y me quité la serie para venirme al evento. Dije... Que chingue a su madre la serie, güey. Hay evento. Ok, ¿qué es esto? Solo ataque. ¿Has conseguido...? ¿Cómo? Banda, he conseguido victorias en jugar. ¡Sí! ¿Has conseguido...? Haz su máquina. Es mi gremio, güey. ¿Has conseguido...? ¿Cómo? Banda, mi gremio está loquísimo. ¿Cómo? Pero está loquísimo, güey. ¿Qué les pasa? ¿Cómo juegan tanto? Pinches locos. También enfermos, güey. ¿Por qué juegan tanto? Comprar. A mí me dijeron en un comentario, güey. Comprame medallas y manivelas. Va. Lo compro. Comprar. Lo compro. Solamente tengo 6 mil, güey. De hecho, tengo muy poco. A ver. Cracrán. El cacabrán. Las bolitas. Dijeron que las bolitas no iban a jalar tanto, ¿saben? De hecho, me dijeron que lo que más iba a jalar iba a ser el avio. ¿Avio se llama, no? Sí, creo que se llama avio. Porque puede matar a las roomies. Bueno, eso me dijeron, no sé. Pero si puede matar a las roomies. Está OP. Ok, me dijeron que compraran manivelas. Vamos a jugar. Vamos a jugar, güey. Primero vamos a probar el solo. No entiendo muy bien. Solo ataque es un modo de reto para un solo jugador. Elige el nivel de dificultad que quieras. Muy difícil, claramente, porque somos pro. Ok, es nivel 45, güey. Pero yo tengo unidades medio OP. Así que lo veo, eh. Ah, y se pueden contratar. Ah, yo no he puesto unidades. Ah, y tengo una Eri, güey. Ya me lo pasé. Está pasado. A ver, necesito ver cuáles son las unidades expertas para ponérmelas. Aquí hay unidades expertas. Ah, manches, qué asco. El huevo es unidad experta. El huevo y el soldadito, güey. Soldadito pana. A ver, me voy a quitar la medusa, yo creo. Y voy a poner este soldado... Aquí. Sí, así me sirve, así me sirve, así me sirve. Vamos a darle, vamos a darle. Ya son seis minutos, güey. No he hecho nada. Gracias por ver el video. Adiós. Se crean. A ver. Más 212, pues yo me pongo uno de estos, ¿no? Yo lo veo, güey, porque según yo esta va a ser la que más da. Entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El pi robó más, el pi robó más. Vamos a ver, vamos a ver. Por cierto, ya se vieron el video de la serenata, güey. F. F por el men que llevó la serenata. Super F por ese hombre. Alto soldado caído. A ver, el mapa es chiquito. Vamos a poner esta cosa. Ponte, pues. Ahí sí alcanzamos, sí alcanzamos, sí alcanzamos. A ver, la ERI es buena arda, güey, porque desde acá hace su ataque. Ve nomás esas minas, hermano. A ver, y ahora si haces muchos ataques seguidos, estaría pro. Ok, creo que el cacabrán se pelea con las bombas, ¿saben? Lo cual está muy chido. GG. Muy difícil, decía. Ja. Ja. No contaban con que me iban a dejar usar a ERI. Oigan, 30 medallas, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve mucho. Las unit coins que recibas en cada modo se pueden usar para comprar. Ya lo sé, papi. ¿Con quién crees que estás hablando? A ver, botón menú, ¿qué es? Usage Shop. Esa es otra tienda, ¿no? Aquí hay algo chido. No creo, sí. Ok, ya hay unidades, güey, ya hay unidades. A ver, ¿qué hay? Oigan, son todas doradas. Haz su máquina, hermano. Están hechas de oro. Ah, está padre este evento, güey. Está padre este evento. A mí me gusta ver el reward que da. A ver. Eh, caca, manivelas, me sirve. Del medal. Eh, está bien. Monerita, CMSP que ya casi no tengo. Oigan, pero esto es muy poquillito, ¿no? Ah, esto es del solo. Ah, y hay rewards de cada tipo de juego, banda. Me encanta. Qué evento tan hermoso. Bueno, no es cierto, güey. Creo que nada más hay tres niveles. Se pasan de lanza. Estos eventos son de puro farmear. A ver, PT, ataque, es un modo de juego para colgar con otros usuarios. Los niveles de dificultad podrán elegir dependiendo de tu nivel. Elige el nivel de dificultad que quieras. Y mucho texto. Y aquí ya son nivel 50. Voy a traer cooperativa. Ay, me salté todo el texto. A ver, a ver si la gano, güey. Ay, tengo una ERI. Ok, eso está chido. Me pongo un cofrecini. Y una cooperativa, a ver. Puedo elegir un compa, ¿verdad? Este, güey, es nivel 60. Este es nivel 80, güey. Qué pedo. Ah, pero tienen que estar conectados, ¿no? Bueno, este pana nivel 69 estaba conectado hace un minuto. A ver. La batalla empezará cuando la... A ver. A ver si lo acepta la pana. O el pana, no me acuerdo qué era. Pero hay alguien nivel 80, güey. Qué pedo con el vato nivel 80. Está loquísimo. Los reward se ganan con los ataques acumulados de todos los jugadores. Además, todos los jugadores recibirán recompensas. Ganarás Unic Coins. Así que participa en tantas como puedas. Ok. Está bien. Me sirve. Bueno, banda. Creo que no sé. Está conectada o algo. La Mónica. Creo que no está conectada Mónica. O no sé. Es que... Lo puedo jugar solo, ¿no? Pero ha de estar más difícil solo, ¿no? ¿Me la afleto solo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me la afleto solo o no me la afleto solo? Yo lo veo pasable en solo, ¿eh? A ver. A ver, vamos. Probemos, probemos, probemos. En solitario, güey. Somos unos leones solitarios. Total que yo creo que la ERI está chida. Así que... Yo lo veo pasable. Aunque me saca 10 niveles, ¿eh? Ya me dio miedo. Ah, puedo escogir una CPU cooperativa. Me sirve. Pero qué tan manca será mi CPU cooperativa, güey. No manches, trae un huevo al 15. Qué asco de CPU. Bueno. 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 Y creo que trae unidades bien cacas. Bueno. Bueno. A ver... Si la ERI for Liberty hace milagros, güey. Ok, necesito esta morra. Está bien. Ok. Ojalá no me hagan daño en la base desde ahí. Si me hacen daño en la base desde ahí estoy re muerto. Yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, yo confío. Anda, yo confío. Nadie nunca confió tanto como yo. Yo confío. Ok, me están cayendo granaditas, ¿eh? Todos dudaban de las granaditas, güey. Ahorita me están cayendo. Hijas de perra. Ok, no me están haciendo daño en la base, ¿eh? Así que yo veo pasable. Si no me rompen mi basecita, yo lo veo pasable. Ya está, 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 ya está. ¿Quién necesita a la morra nivel 80, güey? O al vato nivel 80. Yo solito puedo. Ahí está, era. 30 medallitas. 7000 de esto, güey. Me sirve. Me sirve mucho. A ver, eso es el P-Attack. ¿Y el de Unite Battle, güey? ¿Qué es esto? Unite Battle. Es un modo de ataque que puedes retar a NPCs que puedes, ajá, de dos contra dos junto a otro usuario. Los contrincantes se adaptarán al nivel que tengas tú y tu compañero, ok. Ah, es aleatorio. Es aleatorio. ¿Y conviene esto? Bueno, hay rewards de los tres, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser aleatorio, güey? A ver. Tu contrincante será escogido basado en el nivel total del equipo, ¿qué vi? En esta operación hay unidades conocidas como expertos. Ah, aquí estamos expertos, ok. Te traerán muchos beneficios al traerlos en tu D, como por ejemplo aumentar el número de recompensas. Los expertos participan como mercenarios. Muéstrales de lo que son capaces. Batalla cooperativa con amigos. Puedes mandar invitaciones a tus amigos para cooperar. Entra aquí cuando quieras jugar con tus amigos. Es que no me aceptan. Aquí termina la explicación. Chinga tu madre, me dijo. Chinga tu madre. Ok, puede ser con aleatorios o con compas, ¿no? O con la PC, yo creo. A ver. Vamos a ver si Klaus está. Estos son los de mi clan, güey. No sé, es que no me he madreado a los que acababan de entrar. Bueno, si Klaus está en mi gremio, ni siquiera lo iba a intentar. ¿Sabes? Es nivel 54, güey. No la quiero humillar. No lo quiero humillar. Este... No, obvio me funa. Obvio me funa, ¿sabes? Me saca 14 niveles. Aparte que hay que saber más del juego. Voy a quedarme aquí un rato a ver si acepta, güey. Si no, ahorita buscamos uno en solo. Pues no, banda. No se hizo la carnita asada. Ah, aquí hay alguien en combate. Mira, a este vato le está farmeando. Grande el pana. A ver, pues aquí otro cofrecito, ¿no? ¿Por qué pesos son, güey? Para gastárselo. Entonces voy a buscar uno en solo. Tal vez use un CPU o no sé cómo funciona esto. Ok, creo que ya encontró algo. O se trabó. ¿Encontró algo o se trabó, güey? Ok. Este es mi compañero. Es nivel 50, güey. Ojo. Pero es un jugador real, ¿no? Y trae el devastador celestial, güey. Ah, está enfermo el vato. Le sabe, le sabe, le sabe. Pues yo creo que si no se me traba va a ser Easy Win, ¿eh? Porque se ve medio trabado en esto. Ok, no hubo ni sonidito de Mission Start, güey. Me dio miedo. ¿Por qué hay un soldadito ahí, güey? ¿Por qué alguien puso un soldadito ahí, güey? ¿Por qué se quitó el sonido, güey? Madre mía, nos están hackeando. Altos hacks. Ok, ya nos recuperaron el sonido, güey. La NASA nos está hackeando, banda. No puede ser posible. Ok, creo que ya me funaron, ¿eh? Refunado. Ay, mi cofre. F. Pero no entiendo. Mi compañero era un CPU, güey. Digo, era una... Si era una computadora mi compañero. Porque tiró un soldadito azul, güey. ¿Quién empieza con un soldadito azul? Super F. A ver, yo... Pues... No lo sé, Rick. Yo creo que vamos a... Voy a grabar ahorita el solo. El PT y el otro los voy a tener que jugar ya fuera de cámara, yo creo. Porque para encontrar people que me apoyen y así. Se tarda un rato. Bueno, creo que... Ah, esto se completa con el gremio, ¿no? Esto lo completa el... Bueno, creo que todos se completan un poco con el gremio. Sí, porque vean, ya tengo varios completos y no he hecho nada. Ok, entonces, pues por lo menos voy a darle al solo. Para ayudar a mi gremio en el solo, aunque sea. Y ya después, los demás. A ver, aquí... Cofresini. Y le damos. Este evento me gusta, ¿eh? Este evento me gusta. Es cooperativo. Es cooperativo con el gremio. Y me gusta porque aquí está mi gremio. Y se la están fletando, yo creo, yo creo. O sea, entré y 41 mensajes ya, ¿saben? Yo diría que lo estamos haciendo bien. Lo que no me gusta es que estos mapas están re chiquitos, güey. Chiquita la tengan. Pero es que no me gusta que estén tan chiquitos. O sea, me pone de nervios, güey. Me pone de nervios. A ver, una runy. El solo ya vimos que está fácil, güey. Facilar, güey. Re facilín. Ok. Ya está, Gigi. Grande. ¿Cuánto power? Es que el solo es el más fácil, ¿eh? Bueno, los otros también son fáciles. Dependiendo de qué compañero te toque y así. Yo creo. A ver, ¿esto cuánto da de más? No, aquí ya no le... A ti no te pongo cofre, ¿eh, perro? Bueno, es que... Esta unidad ni me va a servir para pasármelo, ¿eh? A ver, ¿esta qué hace? No la he visto, ¿eh? Pero yo confío, yo confío, yo confío. Es que esto creo que me lo estaba pasando fácil porque estaba usando a Eri. Que es nivel 50. Ahorita ya capaz que está más difícil, ¿eh? Y con el labio, no creo pasármelo porque el labio es soporte. Es para matar unidades de atrás. Y no hace daño a la base. Entonces, dudoso. Ok, voy a soltar esta morra rápido. No sé qué hace, pero ojalá hace como de medio cuerpo y así. A ver, a ver, ¿es especial qué hace? Ok, salta el bolito, güey. Me gusta. Ojalá no se muera rápido. Ya está, GG. Bien. Bien. ¡Chu! Pelusa cali. GG. Easy GG, ¿eh? Easy GG. A ver, vamos. Ay, no. Este, este güey no me va a servir. El crack a crán este. No, mejor una capsulita, güey. Las capsulitas están potentes. Yo no sé. Bueno, no tanto, ¿eh? Porque se distraen, güey. Como que de repente se atontan. Aquí hay una Eri for Liberty. Me sirve. Pero no está platinada, así que... No le voy a poner cofre. Lo sorry mucho, pero no le voy a poner cofre. Por cierto, tengo el huevo a nivel 0, güey. Voy a mejorarlo para ponerlo ahí. Para que mis compas lo puedan usar si ocupan más experts. Oigan, esta Eri, ¿a qué nivel estaba, güey? Ni me fijé. Qué bueno que el tótem se rifa, ¿eh? El tótem se rifa un pelín. Me gustaría tener un Dion para que me ayude un poquito aquí. Dion. Grande Dion. Rifate. Grande el Dion, grande. Una Aqua, una de esta, una de todo. Una de todo, banda. Una de todo. Ahí vienen las capsulitas. Nadie confía en las capsulitas. Nomás yo. Ok, ahí está GG. Creo que se están perdiendo porque el mapita es muy chiquito, güey. Creo que por eso estoy ganando súper fácil, ¿saben? A ver, ¿cuánto falta para el reguardo, güey? Es de 27. Falta poquito. A ver si alcanzamos a hacerlo. Oigan, ¿por qué no empiezo? Ah, tonto, tonto, tonto. 360. Ah, es el que da menos, ¿no? Da más 360. Y aquí da más 750, güey. Ese es bastante más. Aquí da más, no, este da más, 960. Ok, ok, ok. Entonces el que más conviene es este cochino de aquí, güey. Pero te quita 80. ¿Y este cuánto te quita? 50. Sí, el que más conviene es el de aquí. Pero bueno, los tres tienen reguardo, así que... Pues hay que tener que darle a los tres. Vamos, voy a usar las cestas. A ver qué tal les va. Tengo mis dudas, ¿eh? Porque... No lo sé, Rick, no lo sé. Lo bueno es que son re baratas. A ver, mi tótem justo al medio, porque si no F. Unas bombitas. Y las bombitas no tienen habilidad especial, así que por ese lado, nada. Otras bombitas. Una rumi. No sé por qué te doy una rumi tan pronto, ¿eh? Creo que nomás soy medio tonto. Necesito Dion, necesito Dion, necesito Dion. Porque ya no tengo tótem. Una leona también vendría bien. Mientras no tenga una unidad que haga daño a la base, estoy perfectísimo, ¿eh? Creo que el cacacrán le hace daño a la base, ¿no? F, F. Ay, qué tonto soy. Tenía que haber tirado a Dion primero, banda. Tenía que haber tirado a Dion primero. Porque tirar los ojitos esos flotantes primero es como que suicidio, ¿saben? Porque no te defienden. O sea, igual sí matan cuando pegan, pero no te defienden. Así que ahí F. A ver. Es que el labio no sé usarlo, güey, la neta. ¿Para qué les miento? El labio es lo que no sé usar. Pero bueno, da hot. Da 87, así que chale. Es que no sé usarlo, no sé usarlo, pero... Voy a intentarlo. Vale 85, güey, está re barato. Si esto te mata una roomie, sirve muchísimo, ¿eh? A ver, y ahorita lo que tengo que hacer es empezar con Dion. Dion. Rífate, pana. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Aquí un vato de estos. Si hace daño, ¿eh? Si hace daño. ¿De qué hace daño? Hace daño. ¿De qué pega? Pega. Otra leona para que apoye también ahí al frente. Un cangrejini. Aplicamos la del desgaste. Esta cosa. Una luna. Creo que la luna se rifa a todo este nivel, ¿eh? Llámenme loco, pero yo creo que la luna se rifa a todo este nivel. Nomás con que se acerque tantito se la fleta. Watchen, watchen. Ahí va el ataque de luna. GG. Es que ni ocupo las unidades que contrato, güey. Puedo pasármelo yo solo. Estamos OP, estamos OP, estamos OP, estamos OP, estamos OP. Nomás no hay que ser trombolos. A ver, ¿qué me pongo ahora? Pues el Cacabran. El Cacolbran. La música está buena, arda. A ver. Recargamos una y luego una Tula. Una poderosísima Tula. Aquí ponemos esto. Perfecto, si nos da tiempo. Ay, ocupaba el Dion primero, güey. Es que no sé por qué hago esto. Primero ocupaba Dion. Que tiene más... Es el que tengo que... Creo que tiene más evasión. Dion. Una Rumi aquí para que vaya dando poderes. Perfecto, Dion llegó al frente. Ya me siento seguro. Luego una Leona. Bien. Y una Luna que se fleta toda la misión sola. Aunque no la maten, la rifamos, eh. Aplicamos la del desgaste. Bueno, creo que también Aqua se fleta esto más o menos solilla, eh. Porque su dragoncito cuando se va hace daño. He notado eso. Creo que ya va a ser GG, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. Bajito, bajito. Perfecto. El PRI robó más, güey. Dieciséis mil, banda. Ok, sí se gana bastante. A ver, ya vamos para media hora. Así que vamos a dejar el video hasta aquí. Ahí nos vemos. Gracias por ver. Está buenísimo el evento, eh. Juéguenlo. Juéguenlo. La Buenargo. La Buenargo. La Buenargo.